Demolición Defiendan el objetivo ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Se la he jugado! La jugueta con terra. ¡Voy a atacar! ¡Ahora! Némesis 1-1 está sobre su posición. Condenadas para relámpago recibidas. Camino. Positivo. Recarga. Arribillado. Arrazo. El tiempo se acaba. ¡Claro! ¡Enciende! Disparo efectuado. ¡Enciende! ¡Mata confirmado! Pesa torpital en línea. ¡Mata confirmado! Muy bien. Prepárense para la siguiente ronda. Demolición. Neutralicen el objetivo. Paquete de ayuda en camino. UAV de respuesta aliado en camino. Misil Helmstorm a la espera de orden. La bomba está colocada. Misil Helmstorm aliado en camino. Paquete de ayuda a la espera. Bomba activa. Avance. ¡Vamos! ¡No hay botinador al cuadro! ¡Atención! Enjambre en cápiz. Condenadas para relámpago recibidas. Camino. ¡Amovente! ¡Amovente! Paquete de centrinela listo. Condenado al paráfago de cinturón. Ninguna baja. Paquete de ayuda en camino. UAV de respuesta aliado en camino. Un saludo.